Casa Talentos, un espacio participativo para todas las personas con aptitud musical. Casa Talentos, la oportunidad que todos esperan. Claro que sí Héctor, con mucho swing y mucho talento por descubrir. Estamos en una barriada de Caracas, El Placer de María, en Baruta, y vamos a conversar con la familia Extraño, una familia de músicos y percusionistas que han seguido la tradición de generación en generación. Son nuestros invitados especiales, así que acompáñenme y vamos a descubrir un poco más sobre esta familia. En la búsqueda de nuevos talentos musicales, vamos a conversar con Aarón Extraño. Él nos va a explicar un poquito su proyecto de vida, su proyecto musical, sus inquietudes y cómo comenzó en esta labor musical. Aarón, háblanos un poquito de tu inquietud, cuándo te comenzó esa chispita sobre la música y sobre todo la percusión, qué es lo que tú te dedicas. Bueno, mira, desde pequeño, mi papá es percusionista y a donde iba él, iba yo con él. Entonces, a medida que iba creciendo, iba sintiendo esa curiosidad por aprender más de lo que es la percusión en sí. Y bueno, un día llegué al Centro de Formación Cultural Grupo Madera y empecé a tomar clases de percusión afro-caribeña. No me gustaba la música afro-venezolana porque en las escuelas siempre no le enseñaban a uno el tener amor por eso. Cuando llegué ahí al Grupo Madera, me di cuenta en realidad la gran diversidad que existe en la música afro-venezolana, que es demasiado rica y deberían de darla en los colegios. Tengo entendido que es parte fundamental del trabajo que haces tú ahora con tu agrupación, con tu banda experimental, integración de estos elementos de la música afro-venezolana con elementos del guaguancó, del jazz, de la salsa. Y me parece bien interesante ese trabajo que están haciendo. Bueno, sí, esta inquietud empezó más que todo porque la mayoría de los grupos que hay aquí en la ciudad de Caracas siempre se dedicaron a tocar salsa y otro género de música. Y rara la vez cuando tú veías un grupo ejecutando música afro-venezolana. Y bueno, ahí estamos trabajando y dándole el puesto que le debemos dar a los tambores, que es nuestra raíz. Háblame un poquito sobre ese proyectico pequeño que hicieron ustedes por un tiempo de la formación de jóvenes muchachos aquí como un taller de percusión en la casa. Bueno, yo traje a mi profesora Remigio Piñate, a Memo, que es el que da los talleres en el Grupo Madera. Y vinimos aquí a mi casa, él dio unos talleres, vino gente de las minas de Baruta, vino gente de Monterrey, vino gente de La Palomera y de otros sitios. Vamos a ver un poquito tu trabajo de percusión, un ensamble entre tu papá y tú, ¿sí? Claro que sí, vamos a hacer algo contáneo. Bueno, vamos a escuchar a los extraños en un pequeño ensamble de percusión. Vengan conmigo. ¡Gracias! 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 A ver nuevos talentos de la familia Extraño. Los esperamos la próxima semana con nuevos músicos, nuevos talentos por descubrir en CaribeZong CaribeZong